Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Trioximulator Pro 3 chicos En el dia de hoy tenemos un viaje sazo amigos mio Tenemos un encargue pero muy jugoso chicos Porque es que en el dia de hoy amigos mio Me ha contactado el gobierno de los Estados Unidos para un viaje especial Me han dado la tarea, la labor y el privilegio de poder transportar algo muy muy importante Algo muy delicado chicos Y es que mi compañia de transporte ya ha crecido muchisimo aca en este lado del mundo En America del Norte chicos Con que hoy el gobierno de los Estados Unidos me contacto El mismo Biden me ha llamado chicos para transportar lo que ustedes estan viendo en la miniatura Lo que ustedes estan leyendo en el titulo Y es por eso que en el dia de hoy chicos traemos nuestro remolque grande Para transportar Mercarsia Oversight Loa chicos En el dia de hoy vamos a llevar ese tanque y mas adelante te voy a decir el porque El cual es la causa de ese tanque chicos Esta en el puerto amigos mio mas por alla por donde desaparecio una grúa portica Pero bueno el maestro Perdón la bestia La bestia que va a ser el encargado de transportar ese bicharraco Va a ser por supuesto el camion que nos tuneamos en el video anterior Muchisimas gracias por su apoyo Porque miren esto Como quedo amigos mio Que les parece A ver porque esta blanco al frente Estaba intentando hacer un diseño pero al final Me dio pereza wey Animenme ustedes Vale Bueno Así que vamos a entrar de inmediato Porque vamos a hacer ese viajecito De una pa De una Arrancamos motor Ponemos primera Bueno ponemos drive No es tan manual este vehículo Y arrancamos Chicos Ustedes aquí abajo en la descripción Van a obtener un enlace Que los va a llevar Al lugar donde tienen que reportar Las Los viajes que van a hacer De este De este cargamento tan especial Porque no solo a mi me han contactado La gente de Estados Unidos Biden no solamente me chateo a mi Sino que a todos ustedes También los está contactando Para que lleven esta carga Tan delicada Así que En el discord Mío Van a estar reportándose Cuando lleven sus cargas Con sus mamalonas Por supuesto que si Ya ustedes vieron La mía Vieron Bueno El camión El camión wey Ya ustedes vieron mi camión Que va a transportar Ese viajecito especial Así que Para mi es un honor Para mi es un privilegio Muchachos De poder Llevar Esta carga Mira Vaya Aquí hay un error El GPS dice para la izquierda Pero para allá está cerrado Que le pasa al GPS Acá en Norteamérica Está un poco loco wey El puerto es aquí Para acá Mira Vale El puerto es para acá Vale ok Ya se puso Y vamos a ver Como es ese tanque Muchachos Me llama muchísimo Pero muchísimo La atención El poder saber Como es ese tanque Que es lo que lo hace Tan especial No tengo idea Muchachos Abrase sésamo Vamos a ver Por cierto Los viajes están saliendo De Portland De Hyundai De Spokane De donde más No recuerdo exactamente De donde más Muchachos Pero Están saliendo De varios lugares Yo pensé que solo iba a ser De lugares De militares Y estas cosas Pero no Están saliendo De varios lugares Que obviamente Tienen sentido Porque por ejemplo Acá en el puerto Eso obviamente Carnal ¿Verdad? Obviamente acá en el puerto Si tiene que haber Bien Por cierto Las escoltas Luces No espérate Déjame pasar por aquí Y luego que enganchemos Ponemos las escoltas Pero miren Esta bichada Que animal Que animal Más grande Muchachos Miren por allá Ahí tenemos que pararnos Para que nos carguen El tanque Que acaban de traer Amigos Y ese tanque Ahorita vas a saber Por qué existe Chicos Ahorita van a ver Espero que a ustedes Les guste este video Que lo apoyen también ¿Vale? Porque esto tiene Un cometido Chicos Esa carga No llegó a este videojuego Por el gusto No señores Todo tiene un sentido Y yo no lo había descubierto Pero el mismo Biden Me lo dijo En la llamada Que me encargó Este viaje ¿Vale? Vamos a ver aquí Vamos a aparcar por aquí Ahí estás Un poquito más atrás ¿Te pasaste? Sí, sí Me pasé No, no me pasé Estoy como que mal parado A ver Un poquito nomás Ahí Ahí está Muy bien Ponemos los parkings Freno allí Freno acá Ponemos neutral Y vamos a cargar mercancía Muy bien Apagamos motor Y bajamos Muy bien A la verde Quité los frenos No Bueno Estamos en una zona plana Así que no creo que se vaya A deslizar el camión Ok Vamos a ver entonces Ese tanque En primera plana Muchachos Ahí está El megatanque Que nos ha encargado Biden Llevar hacia las bases principales Muchachos Este viaje va para Spokane Como están viendo ahí arriba Y mira Ostras Es que está bonito ¿Verdad? Sí que está bueno Mira eso No hombre Sí que está buenísimo Sí o sea Es un tanque Como de la segunda guerra mundial Algo así Y lo trajeron Al puerto Muchachos El puerto De Portland En los Estados Unidos De América Mi gente En los Estados Unidos De América Bueno muchachos Este tanque ¿Para qué es? Para una noble causa Amigos Este tanque Lo han encargado Porque Estados Unidos Ya va a empezar la operación Liberar a Venezuela Para eso Es este tanquecito Chicos La operación Liberen a Venezuela Ya está en proceso Así que Aquí yo les llevo ya Mi granito de arena Desde acá Desde mi humilde morada ¿Vale? Desde mi humilde morada Ya estábamos poniendo Nuestro granito de arena Para por supuesto Ayudar ¿Verdad? Ayudar Entonces Ahí te va Un tancazo Lo que te vamos a dar a ti Personaje Es que no se puede ni mencionar Su nombre últimamente Porque Ya sabes Dice que Bueno No vamos a entrar en materia Tan polémica Pero Supuestamente dice que Que Está mal que lo Que los influencers Lo mencionen a él Y que él va a tomar Cartas en la suya Yo no sé La cosa es que Ahí te va un tancazo Ahí te va un tancazo Mi bro Wow Mira esto Mira eso Mi pana Ojo que Ojo que tengo que tener cuidado Porque la carga es grande Entonces Hay que tener cuidado Porque no vaya a ser Que nos vayamos a chocar Oye Espérate un momento ¿Qué grosería es esta? Tenemos que poner las luces Emergencias No De emergencias Las especiales Ay Una lástima Las especiales no sirven Ah Ese Magic Siempre echando a perder Una joyita Ah Bueno Ya que Ya que Si Magic No hace nada Pues Tú y yo tampoco Podemos hacer nada ¿Vale? Me bajé a tomar una foto Amigos Es que La meritaba Chicos Meritaba una foto Por aquí Con ese tancazo Nueva carguita Por este videojuego Muchachos Así que Vamos a darle Vamos a darle Fuf Tenemos un viaje De cuántos kilómetros Por cierto 642 Ok 642 Seguramente tengamos Que echar combustible En alguna parte Entonces Pues Si Seguramente Vamos a ver Una cosa Tenemos que ir Hacia dónde Ok Entonces avancemos Hacia allá Una vez que se ponga El semáforo en verde Hacia la izquierda Ahí está Muy bien Oye Deberían darnos Pasos expeditos Ostras Ese semáforo No duró Ni cinco segundos Ni un segundo duró Bueno Pero Si Deberían darnos Pasos expeditos ¿Verdad? Estamos trabajando Para el gobierno ¿Dónde están Los escolta? Oye Yo pensé que Las cargas Estas iban a traer Alguna especie de escolta No sé No sé por qué Me pasó por la Y cabeza Esa idea Pero Pues si estuviera Bien bueno ¿Verdad? Estuviera bien bueno Que estas cargas Hubiesen traído Pues escolta ¿Verdad? No sé yo Ustedes que Ustedes que dicen Muchachos Yo digo que sí Estuviese bien bueno Que hubiesen traído Escolta O algo así O sea No sé No sé Tan siquiera Que bloquearan Las calles ¿Verdad? Bueno a ver No son cargas A la final Sobredimensionadas Exactamente Son cargas pesadas Eso sí que es verdad Pero no como tal Sobredimensionadas Que te dificulten Te dificulten pues Las maniobras Y esas cosas En vía pública ¿Verdad? Podemos hacerlo bien Cargas sobredimensionadas Ya serían Como las que tenemos En el Truck Simulator Ultimate Ya sabes que por allá Tenemos unas cargas Que son gigantescas Las del Toe 3 también Las del Toe 3 Como por ejemplo La Aspa Eólica Yo creo que esa En la vida real Amerita Escolta ¿Verdad? Pero no Ni allá ni acá No sé Pero bueno Tú y yo soñamos Con un videojuego Perfecto Pero adivina qué Es un sueño No existe No existe Ni existirá En un buen Buen tiempo Vámonos a ir ahí A una velocidad De 90 Ahí estables No queremos Dañarle La carga A Biden Recordemos que Para una noble Causa Así que Pues Obviamente Tenemos que controlar Bien Algo que me gusta Muchísimo De este videojuego Son sus espejos Retrovisores Todos Tanto los de al frente Como los de normales Porque la verdad Es que Reflejan bastante En tiempo real O sea No van lagueados Eso me gusta muchísimo No van como que Pegando saltones Sino que va bien fluido Dirán algunos ¿Eh? Lo único que va fluido En este juego Son los retrovisores Pues sí La verdad es que sí Aprovecha la ocasión Muchachos Para pedirte Que te suscribas Al canal Y también Que te unes Al Discord Como ya te dije Antes Tienes que ir A reportar Tu viaje Allá en el Discord Me mandas Me mandas ahí Una foto Para yo ver Tu camión Ya me han estado Mandando camiones Fotos de sus camiones En ese Discord Y wow La verdad es que yo pienso Que mis camiones Son aburridos En comparación Con los que hace La comunidad Debo ponerme pilas A hacer diseños De camiones O sea Yo siento Que yo tengo arte Pero falta Falta explotar Ese arte Falta sacarlo A la luz pública Pero bueno Mientras tanto Acá estamos Sí Como dijimos Es Pokéin Sí Es Pokéin Vale Pues yo creo que Me mantengo En esta velocidad 90 Me dice que Puedo ir hasta Más de 100 Km por hora Pero Pues yo la verdad Me siento muy cómodo En esta velocidad Vale Luego le bajamos Le subimos velocidad Aunque deberíamos Que aprovechar Que es autopista De verdad Vamos a aprovechar Que es autopista Para Meter un poquito Más de velocidad Esta autopista Yo creo que Se va completa Ah por cierto No tenemos viaje Todavía en Montana Todavía no me he hecho Un viaje por allá La razón es obvia No tengo empresas Por allá Muchos me han estado Preguntando Que por qué no le sale Viaje Recuerden chicos Que tienen que comprarse Empresas por allá Y también por supuesto Tienen que ir mejorando Para que le salgan Diferentes tipos de trabajo Pero así por así No te salen Acuérdate que acá en el juego Es jugando Más que nada Qué horrible es eso ¿Verdad? Esa carga de mapa Tan cercana Que tiene el juego Es súper horrible Pero bueno A la final Yo entiendo Que eso es Porque claro Hay que cargar Muchas texturas En tiempo récord Y no cualquier videojuego Te hace eso No quiero chocar El verde Espero Poder aguantar La velocidad Muy bien La aguantamos Perfectamente En un buen tiempo En una buena distancia Ostras Que buen freno Motor Por cierto Este camión No lo hemos modificado Ninguna parte mecánica Está de fábrica Vale Entonces Así como lo estás viendo Así es como Se mueve En la vida real Por cierto El tanque Que le puse Fue el máximo Ustedes lo vieron En el video Entonces Algo que me sorprende A mi muchísimo Hostia A la verde Vamos a echarle Combustible Muchachos Ya que estamos Aquí al lado De esta estación De combustible Que es pequeña Ni debí meterme aquí Pero está vacía Vale Bien ¿Para qué te metiste acá Eder? Bueno Chicos Vamos a ver Con cuánto se llena Este vehículo Está casi vacío No totalmente vacío Pero de todas formas Podemos echarnos Una cuenta ¿Verdad? Para ver Con cuánto se puede Estar llenando Más o menos Ok Vamos por 300 Esto se va con 2000 No Ponte que 3000 2000 A ver Va a la mitad Con 800 Podríamos decir Que a la mitad Son 1000 Entonces creo que sí 2000 2000 puede estar costando Llenar el tanque De este camión 2000 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 Perfecto Entonces 2000 Si El poquito que tenía Ese hace la diferencia Para los Para los 3000 Digo 2000 Vale Entonces Yo creo que sí Yo creo que 2000 ¿Qué dicen ustedes muchachos? Miren el tanque Allá va ¿Cómo va la carga Tú vas a ver? Le van a matar persecución Ese seguramente es de De los que apoyan a ese cobarde ¿Sabes? A ese payaso Sí Seguramente Es muy seguro Es muy seguro Muy seguro Por eso me chocó el tanque Pero bueno Tenemos combustible De sobra ahora Así que podemos Echarnos un viaje Directo Hasta Venezuela ¿Qué creen? Nos vamos hasta Venezuela Muchachos ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Lo llevamos directo? ¿O Lo mandamos en barco? Yo creo que yo lo llevo más rápido ¿Qué creen? ¿Qué llega más rápido? ¿Un barco O un camión De aquí a Venezuela? De aquí a Estados Unidos No me sé mucho De esas distancias Yo creo que Más rápido es un camión Aunque bueno No tanto Porque también Los temas de De aduanas Los controles De 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 fronteras Y en un barco va Pero es que un barco es lento No te creas Un barco va como a 50 o 60 kilómetros Por hora No te creas Que un barco va A más de 100 kilómetros No, no Quizás los rápidos Pero no Un barco De estos cargueros Gigantes Y yo digo Que llega más rápido Un camión Aún así O sea Ponte que Ponte que los viajes En barco Normalmente duran Un mes Algo por ahí Yo no creo Que un viaje en camión Dure Ostras 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 Me estuve concentrando En la plática Y se me olvidó El GPS Menos mal Me he fijado a tiempo Bueno Que bajarle la velocidad Por aquí Es que ya te digo No me quiero estrellar No quiero dañar más La carga Porque ya me la dañaron No he sido yo Es que el carro Ha acelerado Antes de De poder hacerlo Y por eso Fue que me chocó Pero seguramente Que estaba hypeado Estaba Un tanque Madre mía Que tan caso Ese tanque Para quien es Se estaría preguntando El carnal Y por eso me chocó Bueno Que se lo va a hacer Oigan Espérate un momento Que quiero ver algo Después de esta curva Madre mía Que curvas Más curvas Aquí Quiero ver algo A ver De mi me mandó Toda esa recta Ahora vamos por el Ok Ahí esa Ok ya Ya estás Quería ver la ruta Que me estaba trazando El mapa Por si acaso Puedo agarrar Una ruta más cómoda Sabes En este juego Tienes un mundo abierto Lleno de rutas Puedes transitar Por la que te plazca Ok Verde 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 Esta es la curva De la muerte Pero en su vida En su vida No es peligrosa Solamente tienes que Controlar bien Que el camión No se te vaya a quedar Verde La curva La famosa La famosísima Curva de la muerte Muchachos ¿Eh? ¿Por qué se llama así? Ay mi bro Ay mi bro Trácese esa ruta Ostras No me he fijado El GPS Menos mal Menos mal No No lo golpeé Tengo que tener Más cuidados Que Biden Me ha encargado Este importante Importante Vehículo Un tanque No es cualquier cosa Es un tanque Vale ¿Qué le estaba contando? Ah La curva de la muerte ¿Por qué se llama así? Bueno mis amigos Se los dejo de tarea Se los dejo de tarea Para que ustedes Puedan Por sus propios ojos Por sus propias manos Puedan Sentir el verdadero terror En esa curva Biden No he sido yo De veras ¿Eh Biden? Joder Mira esto Oye Magix ¿Te cagaste el tráfico? Ay Dios mío Mira A mí me gustaría Tener de frente No amigo Es mentira No pero es que de verdad Me gustaría Hablar con el compa Que se encarga De liberar Las actualizaciones De Magix O sea Ese bro No revisa Las actualizaciones Es decir Él dice Ya está lista Para salir Mándala Él no es capaz De decirle Al jefe Mire jefe Hemos encontrado Este error Esta actualización Tiene esto Tiene lo otro No El compa Dice Lánzala Ya está No tiene errores Ay señor Magix Señor Magix Espero que con su nuevo juego Haya aprendido De que la comunidad Le importa mucho Un juego No solo de calidad Sino que Un juego Que Que esté bien O sea La comunidad Yo creo que ya entendió Que estos juegos así No son para gama baja Pero lo que la comunidad Pide es que por lo menos Comprarse un celular potente Para correr un juego Como este Valga la pena Y no tener errores Sabes Porque es que Muchos harán la inversión Para comprarse un buen teléfono Con la esperanza De que Le vaya bien O sea Ya tienen un buen teléfono Ahora solamente falta Que el juego vaya bien Y ese es el problema Que ya tienes un buen teléfono Pero entonces El que está Ofreciendo el producto No está haciendo Una buena labor No en optimización Sino en los errores Del juego ¿Vale? Errores del juego O sea A la final yo digo que Debemos protestar también Para que así como nosotros Tenemos que ser conscientes Y poder Tener un buen teléfono Asimismo también tenemos que exigir Y pedir De que se enfoquen En ofrecer un producto de calidad O sea No solo de que Gráficos excelentes No solo de que Muchos contenidos Sino que también Ponerle mano dura Al desarrollador Para que Traiga la menor cantidad De errores posibles Eso es lo que tenemos Que también Empezar a luchar De ahora en adelante Muchachos ¿Vale? Que los desarrolladores Se enfoquen No solo Vuelvo y repito En la calidad Ni el contenido del juego Sino que En los errores Que no traiga tantos errores Señores Que no traiga tantos errores Ya los de gama baja Tienen que entender Que no es Sencillo Pero por lo menos Lo que hacemos La inversión De tener un buen dispositivo Que por lo menos Gocemos de un buen Juego Un juego Que no de rabia Jugarlo Que pasan cosas Errores Y esas cosas Pero bueno Ese es un buen tema Muchachos Para un video Más largo Pero de momento Nosotros estamos Por aquí Llegando ya A Spokane Con nuestro Tanque militar La próxima carga Que vamos a estar Llevando muchachos Va a ser Los tractores Si Los tractores Ya tengo que llevarlos Y también Después de eso Entonces Vamos con los remolques Normales Que serían Pues los ¿Qué pasó? No entendí Se redujo La velocidad Aquí Ni idea Por qué Bueno El tema Vamos a llevar Luego de De los tractores Vamos a llevar Los animales Si Ya me estuvieron Diciendo por allí De que lastimosamente No tenemos Animaciones espectaculares En el tema De De los animales Vale Yo me esperaba Algo como que Los animales Subiéndose Pero no sé Tengo que comprobarlo Yo con mis propios ojos Aunque creo Que hasta esa Debería ser La siguiente carga ¿Sabes? Si Ponemos Una carga pesada Como esta La de hoy Y ponemos Una carga normal Que la siguiente Va a ser animales Te lo prometo La siguiente Será de animales Siguiente viaje Animales Si Así Nos vamos Para una granja Cosas así Aunque Fuera bueno En Montana Pero es que No me he explorado Montana No sé Donde hay Granjas en Montana Siguiente video Animales Luego de ese Explorando Montana O sea Yo A mi ya me urge Explorar Montana La verdad Pero no con este camión Está muy largo Este camino Así son muy largos Y luego En sitios tan reducidos De De espacio Cuesta mucho la maniobra Espero que el sitio Por donde voy Que no sé exactamente Donde es Espero que ese sitio Tenga Buen espacio Para 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 maniobrar A ver Yo me quiero rebasar A este Pero creo que ya Me lo ganó Nada Mejor me quedo Aquí atrás Con toda confianza Bien Oigan por cierto Estuve viendo algo Hay un suscriptor Shadow Rob Saludos bro Que tiene un iPhone ¿Vale? Y está jugando El juego en iPhone Oh que belleza Oh que delicia Es ver ese videojuego En iPhone ¿Por qué? Diablo Que optimización Más buena Joder Es que yo cuando lo vi Porque te va tan fluido Yo pensé que a mí Solo me iba fluido A mí Pero cuando vi Un gameplay En su teléfono Dios Que genial Video Es que es muy fluidísimo Oh oh Muchachos Houston tiene problemas ¿Cuáles son Eder? Mira La potencia La potencia A penita Si la subimos ahí Poquito y no la subimos Allá vamos sucios Ya vamos sucios Bien Continuamos Ahora sí Muy buena optimización En iPhone Pero es que como saben En iPhone Como no son tantos modelos O sea No son tantos procesadores Siempre Los mismos modelos O O sea Hay bien poquita Poquitos modelos De procesadores También poquitos modelos De teléfono Eso hace que la optimización Sea mucho más fácil Y aparte Son potentes Obvio O sea Sí Procesadores de iPhone Son bien potentes Es como decirte Que todos los iPhone Tienen Snapdragon 8 Generación 1 Más o menos Más o menos Pero bueno No compren iPhone Muchachos Mejor está Xiaomi Xiaomi A un Realme Los chinos Nos van a controlar ¿Eso es lo que quieres Ceder? Sí Ok muchachos Enfrente Vamos a entregar Esta carga Vamos a verla Por fuera Vale Lo que estamos viendo Aquí es el camión No la carga Allá está la carga Una pena Una pena Que el Zoom También lo hayan cagado Errores para Magix Eh Repórtalos Número 1 El Zoom Jodido Tanto en el videojuego En el gameplay Del juego Como en el mapa Del juego Madre de Dios Que horrible Está el Zoom No sé que le pasó Segundo El tráfico Estoy notando Que de nuevo Anda cagado Tercero ¿Cuál es el tercero? Sí que hay Sí que hay He visto varios errores Pero ahorita no me acuerdo Muchos O la verdad Casi le choco a ese No le choco ¿Verdad? Creo que no Creo que no Ay Sí le pegué Es que gire Gire muy corto Allí Pero bueno Le estoy pegando Es al remolque Biden no tiene por qué Molestarse Porque le estoy pegando Es al remolque Pero que Sí Sí Cagaron el tráfico Sí de veras ¿Cómo es que es posible? Diablos ¿Cómo es que es posible eso? Mira O sea Se paró ahí Enfrente De sus pelotas Quítate pues Sí Se cagaron el tráfico Bueno Al menos a mí Porque Yo antes Lo tenía bien Es decir No me estaban Ocurriendo esto Luego de que lo arreglaron Porque estaba antes También Jodido Pero luego lo arreglaron Y ya pues Nuevamente Floreció Pero ahora Ya se lo cagaron De nuevo Así que chiste Ok Estamos en la planta De metales ¿Por qué está aquí? ¿Será que lo van a deshuesar? ¿Me mintió Biden? ¿Acaso me ha mentido Biden? ¿Me dijo que esto era para la noble causa? Pero yo lo estoy trayendo A una fábrica de metal Refinado ¿Será que lo van a deshuesar? ¿Y me han mentido solo por ser latino? No, no soy de Venezuela amigos Pero Fuera buenísimo Descarga manual Ok ¿Dónde? Allá Bien Entonces Vamos a meternos aquí Y nos vamos de reversa Así va a ser Buah Este Este camión Si que le falta potencia O sea Se nota porque Con esa carga Estoy escuchando Lo que ronronea muchísimo Bien Ahí vas A ver aquí Muy bien Vámonos Ahí tranquilitos De reversa Opa La verde Tenemos que enderezarnos Mucho más Ahí Ok Ahí 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 Muy bien Ahora enderezamos Para acá Para que la carga Se meta Si es que lo hace Porque ya sabes que acá Mira ya Joder Ya sabes que en este juego Pues Él vola Diablo Se jodió de nuevo Acá Aquí tú puedes ir a todo volante Y créeme que no Le va a hacer Me cago en Dios Joder Vaya 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 Así que estaba yo Bien colocado ¿Verdad? Muy bien colocado Ok Ahora Vamos a ver Si ahí Es Ahí En teoría Deberíamos ir bien Ya como Tira el humo negro Eso significa Que el motor Está trabajando Más de la cuenta Ok Ahora sí Vámonos ahí Vamos a ver Afuera Va bien Acomodamos A ver Muy bien Enderezamos Enderezamos Ahí vas Estoy seguro Que en la vida real Tendríamos un ayudante O algo así Porque esta carga Está Bastante Difícil O sea Está muy gruesa Ahí está Perfecto Muy bien Ahí lo tienen muchachos Ponemos neutral Ponemos los frenos Remolque Y camión Y apagamos el motor Listo Vamos a descargar Nuestro Granito de arena Para liberación De Venezuela Un tancazo Ahí te va Compadre Ahí te va Miren esto Un tancazo No es cualquier cosa Muy bien amigos Nosotros nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Si es así Ya sabes Marca un buen like Suscríbete al canal Comenta que te pareció Y compártelo Con todo el mundo Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao